Voy a hacer lo que sea necesario. Espero que no te equivoques. Te amo mucho. Te amo. No te vas a ir. ¿Hola? Sí. Sí, señora. Ya está el resultado. ¿Y? ¿Lo quiere por teléfono? Por favor. Positivo. Está embarazada. Marily, mi amor, ¿qué te pasa? Marily. ¡Ey, mi amor! ¡Ey, Marily! ¡Epa! ¿Qué pasa? Te muero. Hola. ¿Te enteraste? No, ¿de qué? Te dije que estaban armando algo. Por el noticiero, canal 11. Pablo. Prende la tele. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta noche se levanta? No me digas que el carrizo ruba. Pablo, ¿podés prender la tele, por favor? Sí, para, para. ¡Prende! Ay, por favor. El impacto generado por un grupo secreto de ambientalistas, la respuesta verde en toda la ciudad. El objetivo, el polo industrial. La denuncia, contaminación ambiental en el polo. El dato, el 80% de las empresas son de Gino Riganti, candidato a intendente en las próximas elecciones. Las acciones, en el corazón mismo del holding Riganti. Hilario compra pilas, se encuentra con esto. Hilario, ¿qué piensa? ¿Está bien? ¿Está mal? Mal. Estas empresas matan de a poco. Ganan fortunas y nos matan. Apoyo la acción de los rebeldes estos, los verdes, los ambientalistas. Gracias, Hilario. Conmoción en la comunidad. Dolor de cabeza para Riganti. A pocos días de las elecciones, un gran problema. Fase uno completa, ¿no? El tema ahora es la fase dos. Fase dos completa también, señores. A brindar por eso. ¿Cómo, cómo? Ah, sí, tenemos el pase para la televisión. ¿Pero qué entregaste? ¿Tu cuerpo por esa causa? Bueno, hace rato, en realidad. Es como un crédito que tengo. Un amigo, una amiga. Ella, digamos, vino y me... No entiendo nada. Cuestión, es la maquilladora del canal. Así que nos va a dejar entrar a brindar. Fase dos, adentro. Bien, bien, bien. Muy bien. Che, y fase tres. ¿Qué? Riganti no se chupa el dedo, ¿no? Entonces Riganti va a sospechar de nosotros. Por eso, para eso, mi amigo Peter es ideal. ¿Por? ¿Por qué? Porque es inteligente, es joven, tiene memoria, es joven, es un pibe ágil. Es joven, además. Ya lo dijiste. Un candidatazo es. ¿Candidato para qué? Para la fase tres, Iván. Además, es verdad. Vení que te explico la fase tres. Vos ocupate del abogado. Bien, Peter. A ver cómo va el tema ese con el fiscal. ¿Me escuchás? Ah, sí, te estaba escuchando. Sí, siempre te escucho. Vení, Peter, que te explico, vení. Ay, Benicio. ¿En qué quedamos? En amarnos para toda la vida quedamos. Bueno, dale, ¿necesitas algo? Sí, darte las gracias. La verdad que está saliendo todo como por un tubo. Y yo sé que para vos es difícil, ¿no? Es tu viejo. Sé que es una patada en las muelas, pero... Pero es así, reninita. Qué sé yo. Me gustaría que las cosas fueran diferentes. Sí. Sí, espero estar del lado correcto. Sí, estás del lado correcto. La verdad. Ah, te quería decir otra cosita. ¿Cuándo nos vamos a ver en nuestro lado? Chao, tontito. Sí, voy a ir a ese debate, Pablo. No, no, usá la cabeza. Hay que pensar, hay que cambiar una estrategia, una táctica. Eso hay que hacer. Pasa, para un poco, para. No, 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 el debate hay que parar. Eso es... Pablo, calmate. No, no me voy a calmar. Estamos débiles, Chino. No, 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 no te das cuenta. Estamos débiles. Vos, vos, vos. Bueno, callate. Si querés, callate. ¿Vos tenés algo que ver? ¿Eh? Porque si tenés algo que ver es como clavarme un puñal por la espalda, ¿sabías? ¿Me estás traicionando, hija? ¿Qué te pasa, papá? ¿Vos decís la verdad? ¿Qué hice yo para que no me quedas alegra? Tan mal hice las cosas. Ojalá, hija. ¿Vos metiste los pasquines en los diarios? ¿Te convenció Benicio? Por ahora puedo decidir sola, Clara. Soy grande. ¿Cómo le podés hacer una cosa así a tu papá? Es tu papá. Hace unos días vos metiste unos pasquines conmigo en el diario denunciando el atentado contra Carrizo, Clara. Hace unos días yo estaba equivocada en algunas cosas. Bien, pasen por acá. Espérenme ahí que en un minuto lo llamo a Quijanjes. Gracias. Vale, gracias. Gino, todavía estamos a tiempo de irnos. Pablo, no jodas, ¿querés? Gino, es un suicidio. Gino, es... Por favor, Pablo, dejalo. Gino sabe lo que hace. Yo también sé lo que hago. Estamos vulnerables. Somos blancos fáciles después de ese escrache, Gino. Pablito, olvídate. No hay, no hubo, ni habrá escrache. Por favor, te lo estoy diciendo yo. ¡Cálmate! Briganti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? En 20 arranca. ¿Me acompaña a maquillaje? Listo, vamos a maquillar. Por acá. Briganti. Briganti, lo de hoy. ¿Es una maniobra política? No, no hay declaraciones. No hay declaraciones. Por favor, ahora no. Pero no es un suicidio venir hoy al debate. Apagá eso, por favor. No hay declaraciones. No hay declaraciones. Muchachos, les recomiendo que cubran el debate. En la cancha se ven los pingos. Gracias. Gracias. Suficiente. Por favor. Carrizo, llegaste. Soy Flor, ¿me saludás? Flor, ¿cómo te va? ¿Conocemos nosotros? No sos mi tipo, pero un error lo comete cualquiera, ¿eh? Quizás algún pico te di. No, mi amor, me acordaría. Carrizo, ¿la familia? Bien, muy bien, gracias. ¿Y la tuya? Bien, gozando de muy buena salud. Ahora, dejame decirte, honestamente, Carrizo. Sí. Yo te creía más inepto a vos. No sé, qué circo me armaste. Estuviste muy bien. Muy bien. Yo no fui. A mí no me da el cuero, querido. Chicos, los dejo que se quieran solos un rato. Y voy a ver qué puedo hacer por vos después. Bueno, mi vida, fíjate. ¿Cómo me jodiste, Carrizo? La verdad no lo puedo creer. Sí vos te jodés solo. ¿Sí? Sí. ¿No pudiste en 20 años? ¿Vas a poder ahora? Carrizo, tengo todo en regla. Me parece que no es en regla, creo que es arreglado. Es lo mismo. Señores, en 15 minutos salimos al aire. Bueno, mi amor, ¿me traés una maquilladora, por favor? Ay, nena, no tengo. El de seguridad está hablado. ¿Cómo hiciste, Flor? La mujer. ¿Él? Digo, a él no le conviene que la mujer se entere de lo nuestro. Imaginate. Cinco años de amor clandestino. Contame, contame. ¿Quién tengo que hacer entrar? A ellos. ¿Eh? ¿A esos? Yo no puedo. Me matan. Dale, Flor, por favor. Es una buena causa. Dale, acuérdate del tipo. Lo van a matar, la mujer. Dale. ¿Me podés? ¿Me podés esa sonrisa, esa boca, por favor? ¿Me podés? Ay, te daré un beso. Háganmelo centrar, por favor. Vamos, vamos, vamos. Riganti, ¿puede responder? Lamentablemente, el actual intendente, en toda su gestión, no ha podido bajar el índice de desempleo. Yo, desde mis fábricas, le di trabajo a 1.500 familias durante años. Y todo eso a pesar de la crisis, claro. Señores, debemos entender que la pobreza es estructural. La pobreza es pobreza, señores. Es hambre, es aislamiento. Señores, silencio, silencio, por favor. Silencio. No, 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 no. Silencio, por favor. No, no, así no. Silencio. No, 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 no. Silencio, por favor. No, no, así no. Cuidado, así no. Así no. Esto es un poico. Así no. Así no. Así no, eh. Esto es poco serio, eh. Por favor. Puede, pueste, pueste. Puede, pueste. peligrosos que ni siquiera son tratados como tales porque no están almacenados en contenedores de alta seguridad. De esta manera, lo único que hace es contaminar las alas. No sé, a mí esto no me parece, ¿eh? De verdad. A mí me parece que usted nos está matando. Vos sos uno irrespetuoso. Rigan, ti tiene la posibilidad de responder a las acusaciones... No, no, suspende el programa. Vengo con una orden de juzgado sexto. Vengo a hacer una detención. Vengo a hacer una detención.